Nosotros para poder jugar Minecraft original necesitas comprar una cuenta premium Así que te vas a la pagina de Minecraft y le das todo tu dinero para poder tener tu cuenta de Minecraft Aquí lo bueno es que cuando tienes tu cuenta de Minecraft ya no tienes que pagar absolutamente nada Puedes jugar multijugador en Minecraft completamente gratis y conseguir contenido como actualizaciones gratuitas ¿Pero te imaginas que tuviésemos que comprar las actualizaciones como si fuesen DLCs? Prueba ya mismo la actualización de los océanos por solo 5,99 Consigue nederite por 7,88 dólares Además puedes conseguir tu Ravager por solo 2,33 dólares Llévate el 2x1 de los ajolotes de la 1.17 Tal y como sucede con Minecraft Dungeons Para tu poder conseguir nuevas actualizaciones, nuevos mapas y nuevos objetos necesitas pagar DLC Afortunadamente esto nunca llegará a Minecraft Al menos que sean mapas o skins de Minecraft Bedrock Ya que muchísima gente dejaría de jugar Minecraft y además echaría al piso al juego En las votaciones de los biomas del 2018 Uno de los biomas que podíamos votar era la sabana Y las propuestas de Mojang fueron Avestruces y las termitas con sus respectivos nidos Sin embargo si alguna vez Minecraft añade a las termitas Jamás de los jamases serían tan pequeñas como lo mostraron en las votaciones En este video podemos observar que las termitas miden 1 o 2 pixeles Son demasiado pequeñas Y hoy en día hacer un mob más pequeño que incluso un botón Es impensable para Mojang Mojang intenta que todos los mobs de Minecraft sean muy pero que muy grandes Como las abejas y los ajolotes Estos dos mobs en la vida real son demasiado pequeños Y Mojang los hace grandes para que los jugadores de dispositivos móviles Puedan interactuar con estos mobs sin problemas Sabiendo esto lo más probable era que las termitas no fuesen una entidad o un mob Sino una animación de bloque como estamos viendo en el video Y quizá cuando colocabas madera cerca de estas termitas Las termitas terminaban comiéndose la madera Así que ya sabes Si añaden termitas nunca serían tan pequeñas como lo mostraron Y si en verdad quisieran hacer una entidad y un mob real Entonces serían demasiado grandes como los Silverfish Este concepto fue creado por System C Y ahí podrían comerse la madera de los árboles Sería un desastre En Minecraft tenemos dos tipos de Slime Los típicos Slimes verdes de los pantanos Y el cubo de magma del Nether Y en algunas ideas de la comunidad Se ha pedido más variaciones de Slime Imagínate conseguir Slimes de miel Slimes de hielo O incluso Slimes de minerales En las cuevas Esto sería chulísimo Solo miren ese Slime de diamante Estos Slimes han sido añadidos en Minecraft Dungeons y en Minecraft Earth O los famosos Slimes tropicales que tienen peces dentro de sus cuerpos Muy posiblemente todos estos Slimes no podrían llegar a Minecraft Y teniendo ya el bloque de Slime y el bloque de miel No nos hace falta nada más De momento esta idea ha sido descartada Pero ya veremos en el futuro si Minecraft cambia de opinión Si te está gustando este video Suscríbete Subo videos todos los días ¿Recuerdas la primera vez que encontraste un pantano? Seguías tu exploración hasta que... What? Te encuentras una bruja Así que intentas esquivarlo Y luego impresionantemente te encuentras con una nueva estructura ¡Una casa de bruja! La primera vez que encontré uno de estos estaba muy emocionado Así que me acerqué y decidí entrar en búsqueda de algo cool Desgraciadamente no encontré nada Las casas de brujas no tienen absolutamente nada interesante Solo podemos encontrar una mesa de crafteo, un caldero y un champiñón Me pregunto para qué utilizará la bruja este champiñón Debido a que las casas de brujas no tienen gran cosa interesante Para jugadores no técnicos La comunidad ha propuesto ideas en la página oficial de Feedback Como por ejemplo, añadir cofres Y que estos te puedan dar ítems esenciales de pociones Esto tendría mucho sentido Así la bruja guarda sus objetos valiosos para hacer pociones en su casa Desgraciadamente esto jamás llegará a Minecraft En la página oficial de Feedback comentaron que las casas de brujas están bien Y que no añadirán cofres o algunas otras funciones Esto fue comentado el 9 de agosto del 2018 Hola queridos alumnos El día de hoy seré tu maestro de historia y de ciencias naturales ¿Conoces el parque nacional Redwood? La zona de Redwood está situado en Estados Unidos, en California Y sobre todo se caracteriza por tener De los árboles más enormes de todo el mundo Los nativos americanos habitaron este bosque durante muchos años Por lo que esta zona natural Es muy importante para los estadounidenses Y los jugadores han puesto ideas en la página oficial Para poder meter el parque nacional de Redwood Un bioma con estos árboles gigantes Desgraciadamente han rechazado la idea Ya tenemos un bioma muy parecido Y es las megataigas Un bioma donde podemos encontrar árboles tremendamente gruesos La megataiga de Minecraft son pinos enormes Y Redwood es muchísimo más verde Pero Minecraft no lo va a añadir porque se parecen un poquito ¿Te imaginas que algún día Mojang diga? Bueno chicos y chicas, lo hemos pensado bien Y no queremos ajolotes en el juego Bueno jugadores de Minecraft, lo hemos pensado bien Y el Nether se va a cambiar de nuevo Porque no nos gustó los nuevos biomas Pensándolo bien, los océanos son demasiado coloridos Así que los vamos a volver a cambiar Algo que jamás de los jamáses Mojang hará Es echar para atrás versiones completas de Minecraft Imagina que de repente deciden no meter a los ajolotes Y en la siguiente versión los eliminan por completo Pues algo que sin duda nunca podrán Es eliminar cosas importantes Pero lo que sí puede suceder es cambios Como sucedió con el zombie cerdo El zombie cerdo llevaba muchísimos años en Minecraft sin cambiar Y fue hasta la actualización del Nether Que decidieron cambiar el diseño por completo A un zombie cerdo piglin Así que nunca te preocupes Jamás van a eliminar cosas como nuestro querido Creeper Minecraft jamás añadirá Biomas extremadamente difíciles que no se puedan sobrevivir Imagínate unas planicies con netherrack con fuego con lava Donde los gas te empiezan a destruir Bueno tal vez esto es un poco exagerado Pero quiero que veamos la historia de Minecraft Para que veas como han eliminado biomas difíciles En versiones antiguas de Minecraft existía un océano congelado Solo había hielo y nada más Ningún árbol, nada de comida Hacía que la supervivencia sea imposible También se ha eliminado el bioma tundra Este eran solo colinas, nevadas, sin árboles, sin comida Haciendo que sea muy difícil empezar una partida de Minecraft Estos biomas difíciles han sido eliminados También cambiaron por completo el valle de la soul sand Antes podían spawnear cantidades horribles de ghast Por lo que añadir biomas cuyo objetivo sea imposible para el jugador Jamás serán añadidos Pon mucha atención porque lo siguiente es bien importante Involucra a los crafteos Minecraft jamás añadirá Ítems de transición de crafteos Pero dirás que demonios es esto Te voy a poner un ejemplo Las estrellas de fuegos artificiales Estas firework stars No tienen ninguna utilidad No podemos utilizar este ítem Para nada más que para crear Fuegos artificiales Esto es un ítem de transición Un ítem que no sirve para nada más Que para crear fuegos artificiales Lo que intenta Minecraft Es no añadir crafteos inservibles O que solo sirvan para craftear Un solo ítem Estas cargas de fuegos artificiales Son una de las pocas excepciones Y es por eso que por ejemplo Un palito es capaz de craftear varias herramientas a la vez ¿Te imaginas que tuviésemos que craftear un palito específico para cada herramienta? Por ejemplo un palito para la espada Otro palito específico para los picos Otro para el hacha Son crafteos inútiles que solo sirven de transición Recientemente te enseñé La snapshot experimental De la 1.18 Donde pudimos ver La nueva generación de montañas Y de todo el mundo Pues resulta que A fecha de este video Minecraft quiere hacer Que el spawneo de mobs hostiles Sea en completa oscuridad Es decir Con iluminación cero Una antorcha de redstone Que ilumina poco Es capaz de Desactivar el spawneo de mobs Como dije Tiene que estar A completa oscuridad Pero aquí entra Algo curioso ¿Sabías que la luna Ilumina un poquito el mundo? La luna tiene su propia iluminación Así que los jugadores Se quejaron De como es posible Que los mobs Puedan aparecer en la noche Si la luz de la luna Ya es un poquito de luz Y no se supone Que los mobs Spawnean en luz cero Pues los desarrolladores En twitter Dijeron que El futuro spawneo de los mobs Solo afecta Con bloques de luz No a la luz del cielo ¿Te imaginas que en minecraft Los crafteos Sean muchísimo más difíciles? Como por ejemplo Esto de aquí Para craftear un pico Tendríamos que colocar Un montón de palitos Y crear aquí Un pico Super loco Madre del amor Hermoso Que enorme O incluso que Para tu poder Craftear una espada Necesitarías Un montón De diamantes Un montón De crafteos Imposibles Solo imagina Que cualquier Crafteo de minecraft Sea más difícil De lo que Tenemos ahora mismo Por ejemplo Un pistón Madre santa Esto sería Una locura Este tipo De crafteos Super enormes O más complejos Jamás serán Añadidos A minecraft Esto sería Super difícil Para los nuevos Jugadores Hoy en día Los crafteos Son super sencillos De aprender Pero tener Más slots En tu mesa De crafteo Sería imposible La recolección De items Y también Poder aprenderse Todos estos Crafteos Super complejos Pero dime aquí abajo En los comentarios ¿Te gustaría tener Esta mesa de crafteo Enorme? Si es así Deja tu like Veamos cuantas personas Prefieren Una mesa de trabajo Super gigantesca Suscríbete a este canal Quedarás bien satisfecho Subo videos Todos los días